hola hola mi gente cómo están muy buenas noches bueno porque es noche verdad estoy grabando este pequeño vídeo pues ahorita vamos a subir una serie de vídeos de unas ayudas que se han hecho gracias a una amiga muy especial su nombre es melisa guerrero ella también tiene un canal de youtube donde hace manualidades blogs y todo eso verdad entonces ella me mandó un dinero pues si me dijo que buscara yo personas que necesitaron entonces ustedes van a ver ahorita unos vídeos donde yo el entregado esa ayuda a unos ancianitos y a una madre soltera verdad entonces muchísimas gracias a melisa guerrero por esto que hizo con esas personas verdad y los invito a que se suscriban al canal de ella tiene un canal se llama así melisa guerrero donde la pueden apoyar ustedes también verdad yo creo que personas así son las que se deberían apoyar más verdad porque muchas veces con los ingresos que uno obtiene a veces de youtube es como uno puede seguir ayudando así que sin más hablar ahorita continuamos con esa serie de vídeos les voy a dejar el link de ella para que se suscriban y pues darle las gracias verdad porque no muchas personas hacen esto y pues yo sé que lo hace de todo corazón entonces continuamos ahorita con los vídeos y se van a dar cuenta ustedes cuánta necesidad hay en el salvador y pues si algún día usted quiere colaborar pues bienvenido sea continuamos vaya cómo está ya anda cansadito ya verdad exacto viene de lejos usted de zaragoza me dice cuántos años tiene usted cuántos años tiene 102 102 y como cuál es su nombre martín gómez platero martín gómez platero vaya fíjese de que pues una amiga yo tengo varios vídeos de que yo he ayudado a personas platero nacido en el departamento de san vicente donde quiere ir toda la gente cuarentemente yo he conocido la paz allá por la unión allá del oriente salta tú no es donde warm de la unión en la unión en san liga donde bien caliente Allá es bien caliente En Berlín ¿Ves? Son los lugares legítimos de aquí, papá Sí Vaya, mire Son criaturas, tata Porque se siente que Jesucito les ayude Así Jesucito ya anda Él anda conmigo Porque ya hubieran muerto Exacto Que anda todavía luchando Vaya, mire Una amiga Una amiga de Estados Unidos Ay, Dios Vaya, por lo que ven Él le falla bastante Ya casi no escucha Ya siento dos años Sí, guárdenlo bien Mire, este se lo manda Se lo manda una amiga de Estados Unidos Ella se llama Melisa Guerrero Pues ella me ha encargado a mí Que venga a ayudar a las personas Aquí de Santa Tecla somos Aquí vivimos Sí Pero eso se lo manda una amiga de Estados Unidos Una amiga de Estados Unidos se lo manda a usted ese regalo Una amiga de Estados Unidos No, es mi amiga pero me dijo que le entregara el dinero a alguien que necesitara Ya me conoce No, pero ella me dijo que se lo entregara a alguien que necesitara Ancianitos Ancianitos O niños Siempre hay gente buena en este mundo Esa es cosa de Dios Exacto Esa es cosa de Dios El Cristo te está Adorando Exacto Todo esto es de Dios Y yo lo único que hago es entregar Sí Y demostrar que se entregó la ayuda No, ahorita vamos a buscar a ver a quien más podamos ayudar No, y pues en un futuro tal vez lo volvemos a encontrar y le vamos a dar una ayudita más Sí Entonces cuídese mucho y vaya con cuidado por la calle Sí Y que Dios me la tenga bendecida Esa hermana que está hermana Se llama Melisa Melisa se llama Que vive en tesoro de Dios Exactamente Que Dios le bendiga Sí Bueno, muchísimas gracias Muchísimas gracias Y cuídese bastante, oiga Gracias Bueno, ya sabe ¿Qué vas a llevar? Merejena quiero llevar para mi mamá Ah, merejena ¿Cómo las tienes? ¿Para caro? ¿Para caro? Ah, esta caro ¿Para caro? No, aquí ya no, una, una, dos ¿Eso es un dólar? Uy, esto es un dólar Merejena Eh, ya tiene, ya tiene todo el día vendiendo a ti Ya tiene todo el día vendiendo a ti Sí A mí le falta bastante, quiero limones, merejena Ah, no está bien, eh Merejena, le voy a regalar 10 dólares Sí Sí, porque, porque a mí me han mandado, a mí me han mandado una amiga a que le dé ayuda a la gente que necesita Pues yo sé que usted necesita, porque la verdad que yo sé que ya se han dado más Sí ¿Cuántos años tiene ya? Sí ¿Cuántos años tiene ya? 88 88 88 88 años Sí, no ve la, viene parada, me caí allá Ah, se cayó ¿Y ya fue al hospital? ¿Ah? ¿Ya fue al hospital? No ¿Por qué no ha ido? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque aquí me estoy curando ¿Ves? ¿Tú sabes? Sí Me cuesta, niña Me caí en una piedra Me da lo más Miren, entonces, eh, mi amiga Uno ya viejo, uno ya viejo me dijeron ¡calle! Miren ¡Uno es así! Sí, sí, cuesta más porque ya le da, le hace fumo ¿Ya le cuesta caminar? A veces me ha visto algo de eso. Sí, me caí, me ejercía la piedra y caí. No me detuvo, pero me está echando pomada en el aire. Bueno, mire. Pero te voy haciendo una chiquita, a ver. Sí, pero te debería ir al hospital, sería horrible. No, al hospital. ¿Al final? Este, este no, porque dicen que los celules están comprando ahí. Ajá, ahí en el final sí le pueden atender. Sí, pero... ¿Le tengo miedo? Bueno, miren, fíjense que esta ayuda la mandó Melissa Guerrero. Ella es de Estados Unidos. Ah, qué bien. Ella me dijo, yo te quiero mandar algo para que tú le ayudes a personas que necesitas. Entonces, ¿cuál es su nombre? Gregoria. Gregoria Campos. Sí. Bueno, entonces, ella solo, pues, yo les... Para que vean que yo estoy entregando lo que ella me dio a mí. No, porque la verdad es que ella lo hace de todo el corazón. Pero ella es la que va a tener lo bueno. Exacto. Ella va a tener lo bueno y usted, porque usted fuera otro, lo gastara para él, ¿verdad? No, no, la verdad que no, porque... Ella es buena, son de Dios, pero si uno tiene que hacerlo. Es más bueno lo son para personas necesitadas. No, pero tengamos que... Y usted fuera fiado, su fregador. Y ella no mandara nada. Ella es buena gente. Ya tiene la verdad que no son. Entonces, para que le de las gracias ahí, solo se tomo un pequeño video para ella, para mandarse. Ah, oye, después, chélele, después le puedo seguir. Entonces, eh... Para aquí, si le puedo dar las gracias a ella, Melissa Guerrero se llama. Ella fue quien le mandó esta ayuda. Gregoria Campos, que diga ella. Gregoria. Así lo voy a poner. Dio una ayuda. Él... Usted tiene que ver su nombre también. Sí, sí. Ella es la que le mandó. Se llama Melissa Guerrero. Para que... Ah, pues esta. Ah, de veras. Su hermano. No, ella es una amiga. Es una amiga de Estados Unidos. Que quiso llegar a esto. Entonces... Es buena gente. Es muy buena gente. Entonces, aquí queda este video para que ella vea. Y aquí está su ventecita, ¿verdad? Ay, sí. ¿Desde qué hora está aquí usted? Sí. Pero, Rickero, hoy no ha vendido casi nada. Mira cómo tengo. Sí, sí, sí. Pero, pero hay cosas de... Y al no más terminar esto, se va para su casa. ¿Cómo? Al no más terminar la venta, se va para su casa. Mejor para... Me voy para allá. Es lástima que yo no tengo cómo llevarme. No puedo comprarlo de todo ahorita. Compramelo todo. Pero compro todo. ¿Y para dónde me lo llevo? Lo que pasa es que digo yo. No se puede. Ajá. No se puede. ¿Por qué? Digo ya, pues, porque no, no... ¿Cómo va a ser? Haznos para mandárselo allá. De ella. No, eso sería para mí, pero no me lo puedo llevar. ¿Y por qué? Porque no tengo cómo llevármelo. ¿Cómo no? En bolsa. Sí, levantarlo. No sabes que es mejor. ¿Ah? Como yo no lo puedo comprar porque no tengo cómo llevármelo. Yo le voy a regalar que todo era usted en mi bolsa. ¿Qué es mi bolsita? Sí, porque yo no me lo puedo llevar. Ay, no, vaya. Ahora que, ya que me ha vendido mucho, pues... Va a ir a la empresa. Y yo no lo pague usted y yo no lo pague ella, la que tengo en el trabajo. Y yo me lo va a vender. Bueno, ¿qué haces? Nos vemos, Juanita. Fíjese mucho. También vaya así. Si usted me lo llevará todo, porque... No me lo puedo llevar. Si usted quiere una torre. Si usted tiene la bolsa. Si usted tiene la bolsa. Si usted tiene la bolsa. Entonces, ahí la va a ver ella. Un agradecimiento para Melissa Guerrero. Por esto que estoy diciendo. ¿Cuál es su nombre? María Luisa. María Luisa, es verdad. María Luisa. Mira. La verdad es que aquí hay un pan dulce que así se llama María Luisa. Hay con leche y sin leche. Así le tengo, ya me van a comer. No me van a comer. No me van a comer. No me van a comer. Imagínese que tuviera tienda de una María Luisa. Ustedes la llevaran. Jajajaja. Miren, ¿cuántos años tiene usted ya? Ay, sí. Yo estoy viejita, papá. Mire, tengo 87 años. ¿87 años ya? Sí. Pero todavía con deseos de seguir luchando, verdad. Mira qué. Y como soy una enferma, vivo, miren. Ah, estaba enferma. Esa es mi recracia. Nada más que conformarse con lo que yo. Y pedirle a Dios, verdad. Mira, fíjese que a mí una amiga me encargó de... Me mandó dinero y me dijo, pues necesito que tú le des a las personas que necesiten. Y si son ancianos, mayormente, pues. Y yo como no tengo quien, no tuve un hijo varón. Ajá. Solo una hija. Ella ni trabaja. Así, algo enfermo. Sí. Sí. Pero Dios siempre provee, verdad. Uno menos espera. A veces llega la bendición. Sí. Entonces en esta oportunidad yo le voy a entregar a usted, mire aquí, 20 dólares. Miren, miren, aquí están. 20 dólares. Eso es de parte de Melisa Guerrero. Ah, Melisa. Melisa. Entonces... Esa nega soy. Sí, es mi amiga. Y ella me lo mandó y me dijo, esto entregarse a las personas que necesitan, me dijo. Y pues... Yo hago el video como por agradecimiento, pues. Y que vea que la ayuda que ella mandó, sí se entregó realmente, pues. Y a las personas que realmente necesitan. Sí. Entonces no sé si dé unas palabras para ellas. Sí. Dígale que muchísimas gracias. Que le agradezco muchísimo, diga. Y que yo deseara conocerla, pero no puedo. Tan lejos, papá. No, pero ahí va a ver ella este video y pues... Ahí se va a dar cuenta de que... De que... Se hizo lo que... Sí. Algún día tal vez viene. Sí. Se hizo lo que ella, ella quería. Ah. Porque realmente, pues, eh... Son los deseos de ella, pues. Ay, gracias a Dios y el Señor me las tenga. Yo sé, yo sé que son situaciones bien difíciles. Sí. Bueno, entonces yo le voy a regalar otros 20 dólares. Mira, esto es de mi parte. Sí, papá. Bueno, entonces no sé si gusta mandarle un saludo ahí a Melissa y agradecerle lo que ella... Yo si la viera, le doy un abrazo y un besito. Sí. Bueno, entonces esto se da de todo corazón. Espero le sirva de mucho, pues. Sí. Pues algún día, primero Dios... Si el Señor me la va a cuidar, dígale primero Dios, porque lo que está haciendo con los ancianos, es una gran bendición que está haciendo ellos. Exacto, de eso se trata, de ayudar a la gente que necesita, ¿verdad? Cada vez que se pueda. Bueno, entonces espero le sirva de mucho, eh... Mi amiga, María Luisa. Y nos vemos, hasta la próxima. Aquí estamos nuevamente con mi amigo Ezequiel, que dice que se viera a comer cuatro pupusas, dice. Ezequiel, cuatro pupusas te comes, Ezequiel. ¿Y de qué te gusta el frijol con queso? No que le apague la luz. Ah, si apaga la luz vas a ir fantasmas. No, vas a que no tienes miedo, vas. Soy bien fuerte, vos vas. Ey, Ezequiel, te voy a hacer cosquillas y no me hablas, Ezequiel. Vaya, mira Ezequiel, fíjate que hay una amiga mía... Que se llama Melisa. ¿Ya conoces a Melisa, vos? Sí. ¿Cómo se llama? Tan. Tan. Vaya, mira, ella se llama Melisa. Mira, pues. Oye, escúchame. Ella se llama Melisa Guerrero. Y me dijo que te regalara un dinero a vos para que te fueras a comer unas pupusas y que te compraran algo más. ¿Y si querés pupusas? Sí. Fíjate que no me quieras quitar el puesto de pupusero porque yo como más pupusas que vos. ¿Sabes cuántas me como yo? Ocho me como yo. ¿Y vos cuántas? Ocho. Ocho te comes también. Vaya, aquí está la mamá Marlene, ¿verdad? Ya la vi en un video que le entregamos una ayuda. Y pues siempre que son cosas de ayuda me acuerdo de ellos, ¿verdad? Porque necesitan bastante. Ella es madre soltera. ¿Cuántos años tenés, Ezequiel? Cuatro. No, si hasta barba tenés ya. ¿Cómo vas a tener cuatro? Mira, gran barba, gran bigote que tenés ya. ¿Vas que sos mi amigo Ezequiel? Dame un cinco pues. ¡Esa! Mira y no vas a la escuela. No. ¿Por qué? Porque... ¿Te da miedo? Porque estoy molestando. ¡Ah! ¿Muchas molestas? ¡Ah! Vaya, mira. No te vamos a hacer esperar más. Aquí mandaron 30 dólares. Mira, se los voy a entregar a vos, Marlene. Vaya, ahí está, miren. Enseña uno de 10 y uno de 20. Vean, ahí está. Uno de 10 y uno de 20. ¿Qué le ves? ¿Qué le ves? No, sentate ahí primero. Después te lo voy a enseñar. Vaya, entonces unas palabras ahí para Melissa y Marlene. En agradecimiento. Sí, que el Señor le bendiga y que le ayude en su trabajo. Y que bendiga a toda su familia. Mandarle un saludo. Ella tiene un hijo que se llama Kevin. Mandarle un saludo a Kevin. Que Dios lo bendiga. Vaya, un saludito para Kevin. Decir vos también, Ezequiel Puchicambe. Kevin, Kevin. Vaya, ahí está Kevin. Un saludo para Kevin. Decirle que Dios lo bendiga. Decirle. No, hombre, Ezequiel. No, pues muchas gracias ahí a Melissa. Ahí van a ver unos cuantos videos donde se entregó unas ayudas que ella me mandó. Pues me dijo que se lo entregara a personas necesitadas, ¿verdad? Y pues ellos necesitan mucho. Ella es madre soltera, como les digo. Y ahí está el niño. Y pues ahí. Ahorita viene a comer unas pupusas. Dice que se va a comer cuatro, dice. Y este Ezequiel. Aquella vez comió tres o cuatro. Cada vez más para arriba, Ezequiel. Qué barbaridad con vos. No, no apagues. ¿Por qué no? Bueno. Entonces, muchísimas gracias, Melissa Guerrero. También ella tiene un canal. Aquí de YouTube. Así que le voy a dejar el link de ella. Lo voy a poner por aquí, miren. Por aquí, vean. Por aquí va a salir el link de ella. También le voy a poner un comentario. Para que ustedes pasen con ella a apoyarla. La verdad es que estamos muy agradecidos. Porque tiene un noble corazón de ayudar a estas personas. Y pues apoyemos en el canal. Para que pues ustedes saben de que. A veces uno con lo que uno va obteniendo por YouTube. Pues uno sigue ayudando a personas, verdad. Entonces, muchísimas gracias, mi amiga. Melissa Guerrero. Y los invito a todos mis suscriptores. A todos mis amigos. Que la apoyen. Que pasen con ella. Pues si vean sus videos también, verdad. La verdad es que es una gran persona. Es una gran amiga. Es salvadoreña. Y pues, muchas gracias. Entonces, nos vemos a la próxima. Salude, Ezequiel. Salude, Ezequiel. No tengas miedo, hombre. Salude, Ezequiel. Así ves. Salude, Ezequiel. ¡Oh, no!